Ellas son las duras fuera y dentro de la cancha ¡Mira quién está aquí! El mejor del equipo ¡Mir orgullo! Es el orgullo de esposa ¡Manten un peso ahí! ¿Ya que no tenemos el beso en vivo? ¡Ay mi amor! Toda la suerte del mundo Que Dios lo bendiga y la Virgen lo proteja ¡Mi cosita va a ser tu gol! Mi negro, hoy en la cancha te queremos ver, yo y tu hija Quiero preguntarles a ustedes ¿Es verdad que en el independiente hay buen cuero? ¡Sí! ¡Es verdad! En corto, me quedo en corto A la pierna, a la pospierna, adelante o atrás Adelante Las piernas ¿A usted le gusta? A mí y a mi esposa me gusta todo Y ellas nos confiesan sus secretitos para mantener esos cueritos A él le encantan los langostinos ¡Uf! Muere por su langostina Siempre lo mimamos con el cangrejo Hago un cualquier encocadito, a él le encantan los encocados Y bueno, sí lo premio con eso de vez en cuando Collo de camarón, de pescado, de chancho Él come lo que yo le hago Así que ya saben lo que les espera si la copa traen al Ecuador Yo sé que esta copa es nuestra La copa se queda en San Golquí Aleboada, en corto Aleboada, en corto ¡Gracias!